Que temi. También en la capital nipona, el bar Jazz Lounge instaló mamparas en forma de pecera para respetar las medidas sanitarias por el COVID-19. Veamos la siguiente información de Juan Carlos Muñoz. Debido a la pandemia y coronavirus, muchos negocios tratan de adaptarse a las medidas sanitarias para poder sobrevivir. Y en Tokio, Japón, no es la excepción. En un bar del distrito de Ginza, instalaron mamparas en forma de pecera. El Jazz Lounge reabrió sus puertas luego de haber cerrado desde el Estado de Emergencia Nacional declarado en abril. Sin embargo, los ingresos se han reducido entre un 70 y 80 por ciento. Las mamparas cónicas de acrílico transparente cuelgan del techo y rodean la cabeza y los hombros de los clientes, actuando como una barrera entre ellos, así como con los meseros. En Tokio, con la reapertura de los establecimientos de la vida nocturna, han aumentado los contagios de COVID-19. Por eso, se han tomado estrictas medidas sanitarias para poder controlar esta enfermedad, pero sin que afecte tanto la economía y los trabajadores de ese sector. Para Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.